...que recorren los escenarios, llevando la música del litoral. ¡Que explote el Zapucay en la mañana de Chilca Juliana! ¡Eso! Señoras y señores, desde la ciudad de Añatuya, cuna de la tradición, en la mañana, en la mañana de Chilca Juliana, ¡suena la música Los Chávez! ¡Buenos días, Chilca Juliana! ¡Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando! ¡Para todos ustedes, llega show en vivo, de la pasión Los Chávez! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale un poquito más, al retorno! ¡Vamos a bailar, vamos a disfrutar! ¡Se queman gruesas de cuentes, y el chamamé se resalta! ¡Es una herencia de antes, que no dejó coco matar! ¡Ilumina el escenario, la luna redonda y blanca, y engalana todo el brillo, del que toca y el que canta! ¡Masiva la concurrencia, gente de todos los lugares, del interior su presencia, hasta del gran Buenos Aires! ¡Entre Zambucay de los paisanos, que emocionados están, a Carlos y a Enrico Bácar, también los quiero nombrar! ¡Pues anda a la pista la nueva, este año otra vez llegué, con ramos de melodía, al vuelo del chamamé! ¡Que flote el Zambucay, Chilca! Y vamos a comenzar a cantar, para todas las románticas, para la gente de Tucumán, bienvenidos, bienvenida, la gente de Buenos Aires, ¡Arriba a todos! Y comenzamos a cantar, y dice... Si no hubiera lluvia, si no hubiera sol, de la noche desnuda de estrellas, de silencio, si no hubiera amor, Que sería del barco sin vela, que sería de mi sin amor, no, 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 no podría vivir en un instante, no podría calmar mi dolor, Amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro amor, Y con este tema quiero saludar, para Jessica, Edith, bravo, aquí está la pasión Los Chávez, para vos, para quien lo bailes, cantamos, dice... Que sería de todas las calles, si no hubiera nadie, prestando calor, Que lo sabe si no hubiera nadie, sería una flor sin color, que sería dejar de entregarme, que sería de mi sin amor, no, 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 no podría vivir en un instante, no podría calmar mi dolor, Amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro amor, Y que sigan la fiesta, que sigan Chávez, que sigan Los Chávez, que sigan Andulla, aguante Germán Cáceres, y todas sus familias, gracias por confiar, en la pasión Los Chávez, Recorriendo Buenos Aires, y en las famosas bailantas, tenemos muchos amigos, que la vida nos regala, En el patio el santiagueño, donde se canta y se baila, lo mismo el latino once, el templo de la huaracha, En el campo el santiagueño, hay carreras y gineciadas, folclones, vino y asado, y hasta se canta a verrala, Aquí llegaron Los Chávez, para decirles muchas gracias, a ustedes, nuestros amigos, que aquí eran Alberto Villalba, ¿Dónde está el Zapucay? ¡Que brote el Zapucay! ¡Arriba Chilca! ¡Dentro! Para Juan Carlos, el saludo, eh! Y vamos a seguir, entregando más canciones, para que te enamores, de la pasión, en vivo, Luz, Luz, Chávez, para los muchachos de Hugo Henrique del Zupa, ahí. Ya verás, como tú, algún día llorando, me dirás perdón, y verás, como yo, Aún que te sigo amando, te gritaré que no, será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir, vas a sufrir, y cuando te ve llorando, y cuando te ve llorando, te gritaré que no. ¡Arriba, arriba! Sigue, 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 por la red de mi, mañana será, ni de bancho sabrás, no te sufrir. ¡Y otra vez! Sigue, 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 por la red de mi, mañana será, ni de bancho sabrás, no te sufrir. ¡Y sigue las fiestas, que sigan, que sigan! A todo chamamé, a todo el estilo de la pasión, lo sabes. Desde Aña tuya, Santiago del Estero, para todos nuestros hermanos santiagueños, hermanos tocomanos, para la gente de Buenos Aires. ¡Arriba! Bailando a todos, para Barbie, con mucho cariño el saludo, eh, las chicas de la cantina. ¡Eso! En los montes de Mailile, nació el amigo Toto González, que siempre en la noche sale, con su acordeón tres hilera, en el alma chamamecera, y es para destacar, cuando empieza a tocar, pone toda su pasión, y se alegra la paisa nala, cuando llora el acordeón. ¡Eso, mi gente! ¡Con mucho sentimiento! ¡Lo sabes! ¡La pasión! ¡En vivo! ¡Y vamos a seguir la fiesta, que siga, que siga! ¡Basta la yutiel! ¡Sí, señor! ¡Para ella, con mucho cariño! ¡Para que bailes! ¡Para que disfrutes! ¡Arriba a todos! ¡Para que bailes, Juan Carlos! ¡Vamos, vamos! ¡Amigo, lo sabes! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, según los porredes de su mujer, y se hay golpe más verdadero para los hombres, el llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, y lo sigues una pistola, si quieres, o cómprate una dama, si prefieres, y vuélvete a asistir. ¡Con amor, con amor, con amor! Mátalas, con una sobredosis de ternura, las dicciones, con besos y dulzuras, con tantas de todas tus culturas. ¡Y lo dice! Mátalas, con flores, con flores, con canciones, con espaldes, que no hay una mujer en este mundo, que pueda desistirse a los detalles. ¡Ay, corazón, corazón, corazón duro! ¡Esta noche me enamoro de vos! ¿Ah, sí? ¡Ja, ja! Mátalas, con flores, con flores, ¡Ah, tío! Mátalas, con flores, De pronto un sentimiento se apodera de mi mente, ¡y eres tú! ¡Ahí, sí, tío! ¡El sol se levantaba por delante, y el marco está mirando desde el sur! ¡Oh, ese! Te miro y te doy ante el horizonte, tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así, de por tu lado y yo por ti Corazón mágico Y las palmas, y las palmas arriba He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento Por tu sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por el delante, y el mar te está mirando desde el sol Te miro y te doy ante el horizonte, tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así, de por tu lado y yo por ti Corazón, una llena canción de amor 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 Para que lo bailes, para ti Morocha, esta noche, eso, que dice Oscar, canta, yo tiene y dice Mi alma es la más pura tibieza, la mujer es que conocí, y viva la cerveza, sus manos las caricias más sinceras que me pueden ofrecer En tus labios abanchitos del dolor, en el ser que ciegas más, tú no ves, tú no ves, pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado que en el alma vas el verdadero amor Yo te quedé igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te quedé igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti Arriba las chicas que están solas, vamos, vamos Arriba las solteras ¿Qué pasa, gallito? ¿A dónde están las chicas que no se van a casar nunca? Beso Arriba la barra más fiestera de Chinja Por el tiempo aprenderás que sos hermoso, es un ser que no mirar Así las flores, su armonía y su color, yo te las voy a enseñar Te diré que la chumar está en azul, como también son tus ojos Por el tiempo aprenderás que sos hermoso, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti Arriba Diego Señoras y señores, vamos a seguir No te olvides que mi amor estará junto a ti ¿Quién sabe qué hay de ustedes? Para el locutor Para que baile Diego, vamos, vamos, vamos ¡Oh, destino! Arriba los changos de la cerveza Arriba los changos del ferné, vamos a bailar Disfrutemos la fiesta Y un saludo grandote para los amigos del Zúper de Oro Arriba mi amigo Pablo Walter Emanuel Para mi amigo el Cristian, los changos de Hugo Enrique Valdián en el barrio, el silencio recostado contra el ño Entra aullido de Yahuá, Perú, suele alegre un acordeón Explota el Zabujá y el pecho dominguero Entre copas y entre vieros se afibra con el alcohol Retoma al rangerío esa moza guardentosa Despierta buena moza que está esperando su amor Corre el vino y la ginebra que se adeña de la mente Y vence que está latente para calmar vieja pena Entre amigos y chamamé Despierta la madrugada Dos y de la bien gorda con dúo caute Dos silencios barro e indé Tus calles florecidas Quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer ¿Dónde está el Zapucay? ¡Muerrida! Para mi gran amigo el Matías Ardo ¡Ja, ja! ¡Billa Tamiji! ¡No sabes! ¡Ja, ja! ¡Oh, los changos que lo bailan, eh! ¡Aprende que no sabonza, compadre! ¡Hay que decir algo en la cuaita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que siga, que siga, que siga! Y el que no baila es un aburrido, eh! Para la gente, policial, el saludo, eh ¡Arriba a todos! Para Roberto Carlos El jugador número diez ¡Ja, ja! Suena el chamamé del acordeón tres hilera Que ya sale campo afuera para el que quiere escuchar Se lo vamos a dedicar, aunque ya no esté presente A un criollo muy querido y apreciado por su gente Querido por su paciente, porque en él tienen confianza Él es Don Hipólito Álvarez ¡Los Pagos de Esperanza! ¡Los Pagos de Esperanza! Para mi novia que está bailando con el novio ¡Ay, qué bonito! Para que baile Maldena con mucho cariño para Barbe La chica de la cantina, eh Aguante Germán Cáceres Preparate el cordero, dice José Chávez En la vuelta la bombolera, eh Para la gente de San José City ¡El saludo! ¡Vamos, gallito té! ¡Bailado, hermano, bailado! Y ya se presenta el silbido de la perdiz ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Arriba, que sigan la fiesta! ¡Alegrando los corazones! ¡La pasión los aves! ¡Arriba, eh! ¡Y el zapocaio, ustedes! ¡Billaba el sol al caer en la tarde! ¡En Santiago del Estero! ¡Sobre la brisa del pantero! ¡Acariciaba el patizal! ¡Nunca me voy a olvidar! ¡De aquella hermosa tarde gris! ¡Que nacía de mi acordeón! ¡El silbido de la perdiz! ¡Zabugá! ¡Zabugá y Germán! ¡Para Silvana perdida, dice! ¡Para ella, con mucho cariño! ¡37-31! ¡Ja, ja! ¡No dejalo! ¡Vamos en ese bandoneón, Dios! ¡Enganche, maestro, blando! ¡Uh, destino, eh! ¡Arriba, José Chávez! ¡Se habré bailado esta melodía, eh! ¡Y se me hace quedando por la pista! ¡Mira esos bailarines! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo disfruta! ¡Para todas las chicas morochas, con mucho cariños! ¡Para todas las chicas morochas, con mucho cariños! Un pajarito común, puebla al monte de mi pago Él no mereció el halago, de tener gracioso canto Solo llora y junto al llanto, va nombrando a lo asamado No tiene un canto que alegra, sin nada está su destino Llorar a su esposo perdido, mientras sangre halla en sus venas Fue su culpa y no de nadie, porque en aquella ocasión Escuchó a su corazón, que la invitaba a bailar Antes que su amado llorar, y descargar su dolor ¡Hay tiempo para llorar! Contestó cuando escuchó, que un amigo bajó del caballo en que venía Y la noticia traía, de que Crespín falleció Así fue que al fin del baile, dispuesta ya a regresar Asombrada vio brotar, en su cuerpo mil rogaje Al su vuelo y en su viaje, comenzó a Crespín y a Barre Y que se escuche el Zapucay ¡Zapucay! ¡Que siga la joda! Mira esos bailarines Para la chica rubia con mucho cariño Para vos, sí señor ¡Ahí está! ¡Qué linda está la fiesta, Germán! ¡Oh, ja! Y nos vamos a Buenos Aires Para toda la familia, que ha quedado hasta esta hora, eh En la mañana del jueves ¡Oh, no vaya a ser! ¡Qué linda está la fiesta, bajo el pecho del galpón! Mientras los chaves tocan, los amigos zapatean ¡Al compadre las cordiones! ¡Y saco caer del amigo Germán Cáceres, che! Tomale aire, tomale aire, Germán El tío del chino ¡Ajá! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oh! Y cuando escucho esta melodía Me acuerdo cuando destapé Con la cuanta botella de cerveza, eh ¡Arriba los bailarines! ¡Venta, venta, venta! Después vamos a bailar nosotros Cuando suena la ranchada El baile de los buríes Ninguno queda sentado Si hasta el viejo más amargado Se posa como un cabrito Para el criollo No hay miseria Baila, chupa y pega un rito Se lo dedica en su comercio Donde trabaja un varón Que donó su profesión Con cariño y despacito Mucho hay que agradecerle A Don Julio A Don Julio Buenos ¿Dónde está el sapo Bailemos todos? Bailemos todos Para toda la chica bonita Que estoy mirando Con todo el respeto Y el cariño que se merecen Para ustedes Las chicas que no hacen sufrir A los hombres Mirad al dedo Señoras y señores Chicas y chicos Que lindo lo están bailando Lindo están tomando Y nada convidado Y vamos a seguir enamorándonos Con estas canciones románticas Para toda la juventud Con mucho cariño Para todos los amigos Que están filmando Las chicas Las chicas de rojo Hola, ¿cómo estás? Hermosa mañana, ¿no? ¡Ay, bebé! Que lo canta mi amigo Jotiel Para todas ustedes ¿Qué es lo que dice? La relación entre tú y yo Se terminó ¡Arriba! ¡Me dice! ¿Y cómo? ¡Arriba, arriba! La relación entre tú y yo Me traicionó Cada latido hizo Que pierda la razón Y aunque duela el alma Ya no siento amor Ya no queda nada De ese amor Entre tú y yo Solo tu recuerdo Que mató la relación Deja de pedir perdón No quiero más amor Te digo adiós Adiós Ya no queda nada De ese amor Entre tú y yo Solo aquel recuerdo De una caneta Y una flor Déjame pedir perdón No quiero más amor Te digo adiós Adiós Mi corazón Mi corazón Mi corazón late por ti Por ti, porocha Ay, amor Qué lindo es el amor Yo mucho sentimiento La pasión lo sabes Hay adiós Para todo Chile Cajuliana Para todo el país Canta y dice Me traicionó Me traicionó Me traicionó Me traicionó Y ahora la latido Hizo que pierda la razón Y aunque duela el alma Ya no siento amor Ya no queda nada Ya no queda nada De ese amor Entre tú y yo Solo tu recuerdo Que me tola relación Deja de pedir perdón No quiero más amor Te digo adiós Adiós Con sentimiento No baila chinga Hermano santiagueño Hermano santiagueña Hermano tocobanos Viente por meña Gracias por estar Bueno, bueno Bienvenido el sapucay Apriete, apriete, apriete Que nos amoya Le apuramos el pasito Toque, toque, toque A un ratito Chávez Que lindo recuerdo Nos vamos a llegar Esta hermosa fiesta Sí, señor Muchos años han pasado Y no serán perdidas Queda distinta la vida Hasta el pueblo llegada Una goida me esperaba Recozada en la franguera Era un horror quinceañera Que gané una carrera Oh, ganeado Compañero Tus besos blanqueando están Que mi recuerdo se va Como se fue la pueblera Y que explote el sapucay Y bailan las chicas Derriba atrás Quiero las almas Quiero las almas Porque esto sigue Oh, lindo sábado Y la mañana es Cumplada Vamos a cambiarle Y nos va a durar Si se viene el super Río Para Gallito TV ¿Qué pasa, gallo? Te vas a buscar La majuana A la lámara ¡Viva! ¡Esa! ¡Oh, gachencho! El disparo Era su chaco Muchaquero Entre cerveza Y el revero Me gustaba el charapé Pero un día Se marchó lejos Por trabajo Por sustento Y nunca más Cachencho Regresó a su pago Porque fuiste un fanático En estilo caminante Los chaves recordaron Desde el día Este chamané Y a donde quiera que estés Te apodí festejando Porque aquí No estoy nombrando Al rey Cachencho De mi fago Y nos vamos Gracias Si se viene su vez Se viene la verdad Santista ¡Arriba, arriba! ¡Verdad que sigue! ¡Solido! Gracias Hasta la próxima Se viene la verdad Santista Gracias Chilca Gracias Germán A toda su familia ¡Yay! Y